¡Hola Chino! ¡Viva, viva! ¡Más saludos, pe! ¡Moderio! ¡Síle la cámara! ¡Síle la cámara! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Síle la cámara! ¡Síle la cámara! ¡Ahí! ¡Cára! ¡Montaste, pe! ¡Estaba filmando la otra cara! de acá nomás se baja la foto vamos, vamos, vamos vamos, vamos si, si, bota, bota va, saludo acá, trae el paso por él, el primer cuna va a escuchar ahora vamos diciendo que je ne tocara vanta rito vanta rito vanta rito vanta rito ¡Suscríbete! ¡Está machiando! Mira, chino ¡Eso, eso, eso! ¿Ya se la arruco huevo? ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! No hay mas, no hay mas No hay mas, no hay mas No hay mas, no hay mas Algo está león, algo dijo ¡Hasta león, venga, va al sueño arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, al sueño! ¡A la sueño! Ya no se tapa con una nueva ¡No, no! ¡Ya se termino ya! Ya se termino ya Ahí se termino el pito ya acaba ¿y de qué? pito el pito 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 el sticker tiene la así que el segundo de tomo ¿cuál te estoy estirado hoy? ay esto pito pito él está, ahí está ¿qué es detrás? bueno ya lo ve bueno ya está a ver en el verano ésta no atreve Gracias por ver el video.